Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, que es tu santa María, Madre de Dios, carácter, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Se desocupe Se desocupe Amén. 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 Santa María, Madre de Dios y Madre, nuestra roya por ella y por nosotros los pecadores. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios y Madre, nuestra roya por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios y Madre, nuestra roya por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria a la Padre y a la Hora de Dios y a la Hora de Dios, como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, Sagrado Corazón de Jesús, oh Jesús nuestro, perdona de sus pecados, líbrala del cuerpo del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dale Señor el eterno descanso, que descanse en paz de las puertas del infierno, si por tu sangre preciosa Señor la vía redimida, bendito por tu pasión dolorosa, salgan, salgan, ánimas de pena, que el Rosario salva su ropa a sus cadenas, con un Padre nuestro y mi Navi María. Padre nuestro que pase en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos tu reino en la misericordia. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, Sagrado Corazón de Jesús, oh Jesús nuestro, perdónale sus pecados, mírnala después del invierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de la divina misericordia. Dale, Señor, el eterno descanso, que descanse en paz. Dale, Señor, el eterno descanso, que descanse en paz. De las puertas del infierno, líbrala, Señor, si por tu sangre preciosa, Señor, la vía redimida, y le perdón, o te pido por tu pasión valorosa. De este descierro, muestranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piedosa, oh dulce, oh siempre, viste, mañana. Juega por ella y por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. De tus pocas, Cristo temprano de Dios, Señor, temprano de Dios, Jesucristo, oye, Jesucristo, escucha, Dios Padre y Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santísima, que eres un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de la Virgen de la Fuente, Madre de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, José y María, oh vean el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asisten en esta última domina. Jesús, José y María de cien pasos que se defiende como nosotros con su cien tuya dulce y madre y Dios que la bendición de nosotros es la patria el primo de nosotros a todas las patria y a todas las patria de Dios que es de nuestro Dios Santo como una verdadera madre que es de nosotros como antideciéndonos de los peligros del alma y del cuerpo y es que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu 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 por la Señora y el Espíritu 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 con las alegrías que hemos compasado y queremos pedir perdón por los malos ejercicios que vengan y reconociendo que toda la historia humana que trae esa disperfección con cuelas con los recuerdos de una persona no sé con el primer tiempo que hayas reconocido que no es que no se haya es que no te ha dejado a explicar todos logran que hubiera que no hayでした pero están dirigiendo eso es la posibilidad de los tiros por pero porque se conectan aquí por lo que ya claro es que ¿Para más permita que pase el día? No, hasta allá ahorita, ¿cuál es este? ¿Qué me acordaba? ¿No puedo cargar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo quiero que le recuerdan las capitas? para que puedan y el martillo la cabeza va bien 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 Gracias.